Ahí tenemos el auto, el Fluence, estaban los pilotos, directores deportivos, directores de equipo, pero faltaba una sola persona que no pudo estar ese lunes, pero que está conectado con nosotros, y es el señor Leonel Pernia. Leo Pernia, la figura del equipo, aunque ahora va a tener a uno más sentado a la mesa chica, que dijo que era el negro Milla. Bueno, primero vamos a saludarte Leo Pernia para saber cómo estás de salud, porque si no estuviste fue por el susto que nos pegamos en la carrera de Turismo Carretera en Miedma. ¿Cómo andas, Leo? Hola, Leo. Buenas noches para todos. Sí, sí, tal cual. La verdad que me perdí de una noche espectacular junto al nuevo equipo Action Energy Sport, que la verdad me hubiera encantado de estar, como lo dije en el video, pero no pude. Por suerte estoy hoy. Estás, estás que no es poco. Le pasaste finito, ¿no? Podría haber faltado la primera carrera también, así que bueno, por lo menos me pude recuperar y hicieron una presentación espectacular. Y bueno, ya conozco el equipo, ese equipo es como mi familia, así que no veo la hora de estar sentado arriba del auto. Ahora nos metemos a fondo en lo que va a ser la nueva temporada del Super. Contanos qué pasó, Leo, en Miedma. ¿Llegaste a asustarte o ni te enteraste, o no? Mirá, Leo, yo ya la viví el año pasado en San Luis, cuando recibí un golpe que rompe el pontón, en la, creo que tercera vuelta de la carrera, y corríamos a 20 vueltas el año pasado, y llegué con lo justo al final. Entonces ya sabía lo que me iba a enfrentar. Esto pasó en la vuelta 8 o 9, que tuve un toque de carrera con pincho normal, los dos a la par, donde los autos ni siquiera se golpean, se raspan un poquito, se apoyan, y a mí se me raja el pontón, y bueno, empiezo a sentir los gases del escape, y saqué la cuenta de las vueltas que faltaban para terminar, y bueno, avisé al equipo que preparen la ambulancia, porque de llegar, iba a llegar muy complicado, y bueno, de hecho, empecé a estar cada vez peor arriba del auto, y en la última vuelta me desmayé, y bueno, me desperté ya directamente en la ambulancia, llegando a la clínica. Preocupante, Leo, ¿qué te dijeron los médicos? ¿Por qué podía haber pasado? ¿Cómo fueron tus días siguientes? ¿Tuviste que hacer estudios? ¿En qué estado estás ahora? No, estoy muy bien, la recuperación fue rapidísima, entiendo que estar bien físicamente te ayuda mucho la recuperación, pero también por ahí te complica en el momento que estás arriba del auto, porque aguantás muchísimo tiempo, de hecho aguanté toda la carrera, y bueno, hasta la última vuelta dejé todo para terminarla, para terminarla, y en realidad lo que terminé haciendo por ahí fue comprometer mi físico, mi vida, y también quizá la de un compañero, un rival, ¿no? Porque en el momento que se me corta la luz, el auto hizo lo que quiso, corté campo, rompí carteles, y terminé cerquita de la recta principal. Así que la verdad que viendo todo después que pasó, no va a haber una tercera vez, soy consciente de eso, cuando uno siente gases del escape tiene que abandonar, porque te gana, te gana, es imposible hacer más de 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos respirando el monóxido de carbono, y bueno, aprendí de la lección, la próxima vez hay que abandonar, y hacer algo para que los gases no entren adentro del auto, y también obviamente aprender de esto, y que nos obligan a ventilar los autos de ETC de una mejor manera, ¿no? El auto mío no tenía ni entrada de aire ni salida, prácticamente solo un huequito en la ventanilla, que lo usamos para, obviamente, para que el auto sea lo más rápido posible, y por ahí hay que prestarle más atención a esto de que circule el auto dentro del habitáculo que a otra cosa. Bueno, es un aprendizaje para vos, pero también es un mensaje para todos los pilotos, ¿no? Lo que estás dando, me da la sensación que dentro de esta autocrítica, también lo que intentas es que los que no les tocó vivir una situación así, es que sepan que no le van a ganar a eso, ¿no? Porque muchos pilotos pueden tener muchísima experiencia, pero a ciertas circunstancias no se le está siempre acostumbrado, ¿no? Como te puede haber pasado vos en esta oportunidad. Tal cual, Leo. Y aparte porque sé que los pilotos o los deportistas en general, a este nivel no hay ninguno que vaya a aflojar. Entonces, si un tipo que pasó dos veces por esto te puede explicar más o menos lo que te puede llegar a enfrentar, bueno, después quedan cada uno, ¿no? Pero yo les recomiendo que paren, porque se pone en riesgo la vida de uno y la de un compañero. Bien. Vuelvo un poquito para el Super TC2000, para lo que ha sido la presentación del equipo. Me encantó la frase del negro Milla. Estoy por primera vez sentado en la mesa chica, algo que estuve esperando hace mucho. ¿Le cambia mucho a un piloto como Milla estar en la posición en la que va a estar este año? Y también te pregunto a vos, muchas veces él fue tu escudero, ¿es muy distinto para vos tenerlo a Milla ahora como piloto 1-2, 1-1 del equipo? Mirá, si le cambia, la verdad que sí, que el negro hacía tiempo que venía pidiendo tener el auto, el ingeniero, y que todos trabajen para que el negro sea piloto número uno. Bueno, va a tener esa oportunidad, él lo sabe, y también va a tener ahora la responsabilidad de pelear el campeonato y que no dudo que tiene las condiciones para hacerlo. Así que me pone muy contento por él. Como te digo esto, te digo que voy a seguir trabajando de la misma manera porque nos llevamos espectacular con Matías y no creo que cambie nada. La verdad, que soy sincero, no creo que cambie nada el hecho de que él corra con el auto que yo dejé el año pasado y que tenga Oscarcito o Falsinelli de ingeniero de pista. La verdad que como todos los años en el equipo arrancamos todos con las mismas posibilidades de pelear el campeonato y después el que mejor se posiciona es el que termina recibiendo la ayuda de los compañeros. Así que en ese sentido no va a cambiar nada para mí ni para él. Leo, vos sabés que en la semana se cumplieron 25 años que el turismo carretera corrió su última carrera en la ruta. Ya contestaste ahí en el Instagram de Carburando pero te lo quiero preguntar ahora de vuelta en el programa. ¿Te gustaría una carrera en la ruta? ¿Te gustaría correr con el TC? Me encantaría. Por eso contesté el mensaje porque me encantaría correr una carrera en la ruta. Era chiquito cuando iba a ver el TC ruta y me volvía loco viendo venir al avión y a los punteros y arriesgando lo que arriesgaban y poniendo lo que había que poner en esas condiciones. La verdad que sí. Yo creo que el turismo carretera tendría que abrir el calendario como en las viejas épocas con una carrera ruta que hoy tranquilamente se podría elegir algún semipermanente y hacerlo tipo como callejero. ¿Dónde lo imaginas, Leo? ¿Dónde lo imaginas? ¿En dónde? ¿En dónde? A mí me encantaría Tandil. Sí, claro. Pero siendo realistas siendo realistas es muy largo. Yo te diría un circuito más corto que vos puedas poner Guarrai en todos los sectores de peligro que vayamos medio encajonados entre Guarrai y corramos de esa manera. Que si de última te vas afuera no corras tanto riesgo de vida como pasaba antes. Pero creo que se podría hacer y creo que sería un evento increíble para volver a vivir y que se llenaría. Digamos, no es que la dijiste para tribunear el otro día sino que lo crees realmente porque muchos se prendían y dijeron está loco, la ruta ya fue. Armó un debate tremendo y nosotros ahora lo vamos a debatir acá con el muñeco mercado que lo tenemos acá al lado. Un piloto de TC Pista también salió a bancarlo. Juanma Tomacelo también citó un tweet de Carburando y dijo que también le gustaría correr en la ruta. Muchachos, desde el momento que estos locos corren en las islas de Man en moto de ahí en adelante nada, nada, nada es una locura. Si ven a esos pibes corriendo en las islas de Man en moto haciendo una carrera de ruta TC no me parece ni el 10% del riesgo que tiene esa gente arriba de una moto a 370 kilómetros por hora en donde corren. Entonces, ya se hizo en el pasado, creo que los autos hoy en día son tremendamente seguros y la verdad que bueno, ahí coincido con el flaco Traverso también que algún momento dijo que el que tiene miedo que levante un poquito y que se cuide y creo que se puede hacer sin tener que arriesgar la vida. Creo que si se hace un buen trabajo en un semipermanente y está bien entubado con Warrail se puede correr tranquilamente. Bien, Leo. Mil gracias. Teníamos muchas ganas de charlar con vos. Te vamos a regalar esto para despedirte. Quedate escuchando esto ya que vos estás de acuerdo con esto. Escucha esto, mirá. Decime si no te... ¿Qué están? Primera vuelta, ahora vamos a saberlo. Ya pasaron los dos primeros. Ahora también van pasando el resto de los autos. Apenas, apenas una diferencia a favor de esto y tu reta vizcaya, Daniel. Y apenas 21 centésimas cuando vemos un trompo. La máquina 35 de Sergio Guarnacchia que quedaba cruzado ahí en la chicana. Dijimos, su reta vizcaya le está ganando a Lalo Ramos por 21 centésimas. El Tano Pernia es el tercero que está en 91. El cuarto, Juan María Traverso en 1.25. Quinto, está el Willy Martínez a 1.44. Hermoso, Leo. Gracias, Leo. Ahí lo tenés, ahí lo tenés, ahí lo tenés. Vamos a ir con un clasificador cuando terminen de pasar todo. Después abandonó el viejo pero ahí lo tenía. Muchos los autos de entrada están tocando la parte de tierra hay que ver quién puede aguantar un buen fin de semana. Dale.